Hola chicos que tal a todos como están soy nuevamente TF Coyote F1 y acá les estoy trayendo otro video review sobre mis artículos de colección y bueno ahora el video review le toca a uno de mis autos coleccionables y esta vez el turno le toca a un Formula 1 y se trata del McLaren MP45B año 1990 del piloto Ayrton Senna y bueno dejo la cámara acá y empecemos bueno aquí tienen este Formula 1 que es un clásico tal como les dije este es del año 1990 año con el cual el piloto brasileño Ayrton Senna con este auto obtuvo el segundo de sus tres títulos mundiales y además les quería decir también que se conmemora el próximo 1 de mayo se conmemoran 19 años desde que Ayrton Senna perdió la vida en el gran premio de San Marino de Formula 1 del año 94 el cual se mató no se mató en unos autos como este sino en un Williams de Fórmula 1 y bueno empecemos aquí lo pueden ver como pueden ver es de color blanco y de color rojo con los colores de la marca tabacalera Marlboro aunque no tiene el logo de Marlboro pero como pueden ver ahí tiene unos códigos de barra que reemplaza el logo de Marlboro en las carreras de los grandes premios donde se prohibía la publicidad de tabaco en la Fórmula 1 pueden ver ahí que usa motores Honda pueden ver ahí el logo de Honda que dice Powered of Honda ahí dice Voss la marca de ropa para hombre y además arriba tiene una bandera brasilera y el nombre Senna y otra cosa negativa de este auto es que bueno se me rompió y le arreglé el spoiler pero está suelto lamentablemente y en algunas ocasiones se me había agachado el spoiler así que prefiero no tocarlo mucho porque a no ser que esté doblado y necesite ajustarlo pero bueno ahí pueden ver un número 27 un logo que no tengo ni idea que será y dice ahí una palabra como en japonés que dice Chowa pueden ver que los neumáticos son marca Goodyear ahí y ahí también dice Goodyear en ese ahí pueden ver ahí un logo de Shell en cada lado ahí pueden ver otro logo de Shell un número 27 el logo de Honda Shell también dice también ahí hay un logo de la marca Tachoyer una marca de relojes y ahí pueden ver este mismo detalle del otro lado del número 27 y el logo ese que no tengo ni idea que será a ver si ustedes me digan algo sobre este logo a ver si ustedes saben bastante bueno este autito me encantó demasiado y además para los que no saben este es parte de una colección llamada Leyenda de la Fórmula 1 que es una colección que ahora está saliendo a la venta de la mano del diario El Mercurio aquí en Chile y bueno y también viene con un fascículo viene con un fascículo incluido y con una carpeta muy muy bueno además pueden darse cuenta que el auto las cuatro ruedas giran perfectamente muy excelente este Fórmula 1 y lo bueno es que también tiene colores bueno la mayoría de los colores son rojo y blanco ahí pueden ver rojo en el espejo rojo aquí hay una combinación ahí en el spoiler entre rojo y blanco muy muy bueno y este es auto de verdad este Fórmula 1 de verdad es un clásico ahí lo pueden ver ya les dije que rueda perfectamente y ahora para un comparativo aquí lo tengo junto a mi Bravham de Fórmula 1 también que como pueden ver son exactamente del mismo tamaño tal cual ustedes aprecian un auto muy excelente yo la colección leyendas de la Fórmula 1 la recomiendo mucho se la recomiendo a todos ustedes a todos los fanáticos de la Fórmula 1 les recomiendo la colección leyendas de la Fórmula 1 para que vayan juntando los autos de esta colección y también se entretengan leyendo los fascículos que tiene el estos vehículos y también les recomiendo los vehículos en miniatura de 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 Fórmula 1 de de esta colección y bueno ya no tengo nada más que decir solo deseo que hagan clic en me gusta y además pongan sus comentarios en este video y con esto me despido ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 tengan todos unos buenos días chao que estén todos bien chau